Mamá Tina, yo escuché una vez a una señora que estaba diciendo que la vida del pobre es muy dura. Sí, mi amor, la vida del pobre es muy dura, pero gracias a Dios, él nunca se olvida de nosotros los pobres. Mamá, la señora esa tiene toda la razón, porque nosotros los pobres tenemos una vida muy difícil. Muy difícil, pero gracias a Dios, nosotros hemos tenido momentos difíciles, como también hemos tenido momentos muy alegres. Sí, mamá, yo soy feliz haciendo pobre, pero a tu lado más. ¡Yupi! ¡Yupi!